Dime que te tiene así Cómo te va, hazme saber si has podido Evadir este amor que por tanto tiempo nos ha perseguido No dar un paso más, voy a dar marcha atrás Me cansaré de tanta realidad, defenderé mi dignidad No dar un paso más, voy a dar marcha atrás No me tengo que humillar, luchamos los dos por igual Dime que te tiene así Hoy es un no, mañana es un sí Contéstame y háblame claro que es lo que te tiene así Te equivocaste al elegir, la solución no era huir Sin querer queriendo más y más Cuantas noches perdiendo en vez de ganar Sin zarzar esa curiosidad Cuantas veces no te atreves y te vas Constantemente a tu mente vuelvo lo reconozco En tu rostro sé que es tu debilidad Ya no es igual yo te respeto si Hablar claro seriamente No sé ni en qué creer No sé cómo hacer mantenerme de pie Luchar o debo detenerme esta vez Ya no sé cómo hacer ni cómo actuar No sé por ella No sé por ella le da igual Y cómo seguir así Si me falta vivir Algo en mi interior Dice no debes sufrir Cómo no combatir Y merezco ser feliz Oye la tristeza me voy a despedir Cómo no sonreír Y ser un infeliz Porque me dice que mi camino nunca fue verdadero Ayer la amaba pues no sé si la quiero y ya Que te tiene así Y es lo que te tiene así Oh, no, 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 no Lo hubiera metido pero la mamá en las pelas Pero me clave y me clave y el loco de nieta de mi se quedó pegado Mira que yo le voy a subir este video Que me engaña Zapito Como aceleras con un carro sin rentación ¡Hah-hah!